Hola, os hago un vídeo súper rápido solo para contaros que acabamos de recibir la edición Eras del Blackwing. Bueno, como sabéis, Blackwing tiene unas ediciones básicas y unas ediciones limitadas, especiales, que van sacando cada X meses. Y bueno, a España pues llegan cuando llegan. Hay muchos que me preguntáis porque seguís la cuenta de Blackwing estadounidense y me preguntáis por todas las novedades que van sacando y nosotros pues en cuanto llegan a España las tenemos disponibles. Pero a veces tardan un poquito en llegar. Entonces bueno, la última que ha llegado es esta, que la hemos recibido hoy. Y es una edición que conmemora el décimo aniversario del resurgimiento de Blackwing. Porque bueno, como probablemente sepáis, bueno, se crearon en la década de 1930 y llegó un momento en que dejaron de fabricarse. Se pusieron a 40 dólares más o menos el lápiz en Ebay y por suerte otra compañía los compró y bueno, compró las fábricas y todo y volvió a fabricarlos. Esto sucedió en 2010, entonces se cumplen ahora 10 años. Entonces por eso esta edición conmemora esa fecha tan redonda. Y por ello han sacado un lápiz que es la reproducción más fiel hasta ahora de los lápices originales. ¡Uy! Eso ha sido un lápiz. Pues, vale, son tal que así. Son de un gris oscurito con la férula también en un gris como color grafito. Con esta banda doradita. Entonces bueno, llevan el lema grabado igual que el 602. La mitad de presión, el doble de velocidad. Y las gomas en este tono así rojizo. Así que bueno, para mi gusto la verdad que es una de las ediciones especiales más bonitas. Y su dureza es equivalente a HB. De las cuatro que tiene Blackwing, la más dura. Así que nada, que eso, que recién recibida y ya disponible en la tienda y en la web. Gracias, hasta luego.